Nosotros estamos formando futbolistas, primero somos amigos, puedo decirles que más de con algunos me he llevado como hermano, hemos hablado abiertamente de cualquier tema, los he aconsejado qué es lo bueno y lo malo. Pues con los que se quedan, seguir trabajando para que ellos sigan mejorando y que den el brinco hacia equipos de Liga Nacional o Reservas Especiales. Ya los que se van, los seguimos de cerca para que ellos se sientan respaldados siempre por la Academia Luz Leona. Pues ya son 34 años dedicados a esta labor que nos apasiona tanto, de hecho mire aquí estamos con casi 40 jóvenes que son de la categoría U13 y U14 de Olimpia y lo hacemos con la misma pasión que hace 34 años, ¿verdad? Y precisamente porque de estas categorías es donde definitivamente salen los grandes jugadores del país. Y fue así como después de tantos diálogos, tantas reuniones, se abrió esta relación con la dirigencia del equipo, con Man Madrid que es el director deportivo, Milton, coordinador de Leones, mi persona, coordinador de Olimpia, reservas y fuerzas básicas. Y hoy se está llegando a ese final, ¿verdad? Poder traer cinco jugadores de Leones que nos llenaron las expectativas en el momento que los observamos. Realmente que teníamos otros en cartera, pero sabemos que la Academia ha crecido mucho y esos jugadores han logrado, si podemos decir, cruzar las fronteras. Pero sabemos que con estos cinco jugadores que hemos traído, vamos a lograr las expectativas que tenemos como club, en beneficio para Olimpia y en beneficio para lo que es la Academia Leones. Te agradezco por esta hermosa oportunidad que nos has dado, padre. Y agradecido contigo, danos la fuerza y la sabiduría para salir adelante. Vamos a estar nosotros siempre de cerca con Milton y ti para siempre echarle las manos en lo que ustedes puedan. No duden en pedir consejos, tanto como a Milton, como a mí, como a los otros entrenadores de la Academia. Y de verdad, de parte de la Academia Leones, les deseamos el mayor éxito y que la rompan aquí en el equipo más grande del país. Gracias por ver el video.